Pablo, Iván, Marcos, Pablo, Jorge, Miren, Carla... Acercar el mundo de los cuentos y de los libros a los niños del Colegio de Calamocha. Con este fin, el AMPA del Colegio Público Ricardo Mallén organizó, junto con el Área de Juventud de la Comarca del Giloca, una jornada de animación a la lectura. En esta ocasión, pudieron poner letras y palabras al cuento de la oruguita. De esta manera, quieren fomentar la pasión por la lectura, por los libros y por la cultura entre los más pequeños. Intentamos también cambiar, innovar un poco en los días de animación a la lectura. El año pasado hicimos teatro de sombras, este año hemos traído un libro sin letras. Lo que buscamos es fomentar la imaginación de los niños, que aprendan también que no solamente se puede leer aquello que tiene letras, sino también las imágenes, las expresiones de la cara e incluso los paisajes. Y así de bien se lo pasaron ellos en el colegio, escribiendo sus propias palabras e imaginando la historia de este cuento, jugando con el resto de compañeros y aprendiendo a leer de una manera diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!